Muy buenos días sean todos bienvenidos y vamos a la palabra Dios me dio una palabra para este momento Y es mi oración en el nombre de Jesús Que así como ha ministrado mi vida, ministre la suya Amén Hace un año atrás Salud Dios me permitió a mi esposa, a mi visitar Italia Estuvimos en Italia, precioso, me encantó ¿Cuánto vi de Italia? Me encantó Italia A mí me encanta la historia Disfruto muchísimo la historia Y en el paseo por el foro romano Voy caminando Se camina como loco Uf El reloj me decía 6 millas, 7 millas Un día me dijo Ernesto eres tú Y voy caminando por el foro romano Y de repente veo un edificio Mamertonio, Mamertinum Yo wow Mamertinum, me llama mucho la atención Mamertinum Y en lo que leo las inscripciones dice Prisión del apóstol Pablo Yo wow Aquí estuvo preso el apóstol Pablo Que tremendo Que tremendo Y cuando estudio sobre esta prisión Era horrible Fue construida por uno de los reyes romanos Servio Tulio Entre el siglo 8 Y el 7 Antes de Cristo Era una cárcel Que consistía en dos Dos huecos Uno encima del otro Dos fosas Una sobre la otra La celda inferior Era un hueco En el piso Sencillamente húmedo Apretado Que solo se accedía A través de ese hueco Que usted ve allí Uno de los escritores De ese tiempo Decía que su aspecto Era repugnante Que era un sitio Pavoroso Oscuro Con un hedor Terrible Era la cárcel Donde colocaban A los prisioneros Antes de decapitarlos Antes de Sacrificarlos Los decapitaban Los estrangulaban O muchas veces Simple y llanamente En ese último cárcel En ese último hueco Los abandonaban Y la gente Moría de inanición Moría De hambre Y de sed Terrible Y allí estuvo El apóstol Pablo Y cuando Yo comienzo a meditar Sobre esto Como terminó El apóstol Pablo En esa cárcel Cuando leemos La palabra Para el libro De los hechos Como fue su conversión Como Pablo Fue llamado A ser instrumento Escogido Para los gentiles Y lo más Impresionante Es que Roma Estaba En los planes Y la visión De Dios Y uno se pregunta Pero como es posible Que la visión De Dios Sea que alguien Termine En una fosa Para morir En una fosa Preso Y eventualmente Decapitado Como lo fue El apóstol Pablo Pero Pablo Pero Pablo Era un hombre De un carácter Y de una firmeza Y de un temple Espectacular No por ende Jesús En su llamado En el Hechos Capítulo 9 Nos relata Como fue su conversión Además que El mismo Libro de los Hechos Nos relata Como era la vida De Pablo Antes de ser Siervo de Dios Era un judío Era un asesino Perseguidor De los cristianos Él mismo Lo confiesa Que él Sentía pasión Por apedrear Por capturar Por encarcelar A los seguidores Del camino Así dice la escritura Es decir A los seguidores De Jesús Él Apasionadamente Los buscaba Hasta meter Los presos Instigaba Los apedreamientos De hecho Él estuvo Cuando apedrearon Esteban Cuando Esteban Fue asesinado Él era apasionado Por eso Defensor Era un fariseo Defensor De la ley Y Dios Jesús Nos relata El capítulo 9 De los Hechos Lo alcanza Para él Lo alcanza Para sí Pablo Pablo ¿Por qué tú Me estás persiguiendo? Le dice el Señor Jesús Puedes leerlo El capítulo 9 Del libro De los Hechos Y más adelante Envía a Ananías Un discípulo Y le encomienda Pablo Cuando se encuentra Con Dios Queda ciego Lo tumba El caballo Y queda ciego Y Ananías Y Ananías Recibe Una misión De parte De Dios De ir Y orar Por Pablo Y le dice Él a Ananías Anda Ora por él Porque va a ser Instrumento Para mí Hechos 9 Capítulo 15 Le dice El Señor Le dijo Ve Porque instrumento Escogido Tomé es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Ese era el llamado De Pablo Inmediatamente Que Ananías Obedece Ora por él Dice la escritura Que caen Como escama De sus ojos Recupera su vista Recupera la visión Porque estaba Ciego Y al poco tiempo Dice la escritura Que ya estaba Predicando en las sinagogas Un hombre Con un temple Con un arrojo Con una valentía Con un carácter Impresionante Que al poco tiempo Como fue instruido En la ley Ya la ley Estaba en él La palabra de Dios Y comienza Dios A usarlo En revelación De Jesús Para traer Las buenas nuevas De salvación Pero me impresiona Como 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 su personalidad Y su arrojo Tan firme Tan fuerte De carácter Aun cuando Había recibido Comenzó a recibir Palabras Proféticas Que iba a ser Encarcelado Que iba a ser A pasar Por diferentes pruebas Por diferentes Tribulaciones Es decir Él fue Advertido De parte De Dios De todo Lo que Él Iba A sufrir El mismo Dios En Hechos Capítulo 20 Podemos leerlo Hechos Capítulo 20 Versículo 22 El mismo Pablo El mismo Pablo Lo dijo Ahora aquí Ligado Yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Salvo que El Espíritu Santo Por todas Las ciudades Me da testimonio Diciendo Diciendo que Que me esperan Prisiones Y tribulaciones Pero de ninguna Cosa hago De ninguna Cosa Hago caso Ni estimo Preciosa Mi vida Miren que Carácter Ni estimo Preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal Que acabe Mi carrera Con el gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar Testimonio Del evangelio De la gracia De Dios Es decir Pablo Nunca Resistió La visión De Dios El propósito De Dios Para su vida Nosotros Tenemos un propósito De Dios Dígame todos Aquí amén Todos hemos sido Llamados A algo Todos tenemos Algo que hacer Todos tenemos Alguien Que tocar Todos tenemos Una asignación Divina Que cumplir Pero no Debemos Resistirla Tenemos que Tener este Arrojo Y esta Valentía Que tuvo El apóstol Pablo De no Resistir De no Ser Rebelde A las Misiones A las Misiones Y a las Asignaciones De Dios Como en un Momento En el Antiguo Testamento Tenemos el Ejemplo De Jonás Que fue Llamado Por Dios A predicar En Nínime Y Jonás Dijo Patica Pa que te tengo Yo pa ya no voy Y ya sabemos Que fue lo que sucedió Terminó En el estómago De un pez De una ballena En fin Nunca 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 Resistamos El plan De Dios Nunca Resistamos La asignación De Dios El mismo lo dijo En Hechos 26 19 Cuando fue Apresado En Jerusalén Que fue A comparecer Ante el rey En ese momento Le dijo Por lo cual Oh rey Agripas No fui Rebelde A la visión Celestial Él era un hombre Total Y absolutamente Comprometido Con Dios Determinado A hacer Lo que tuviese Que hacer Con tal De cumplir Con su asignación Ahora bien Aprendemos del apóstol Pablo Estoy creando un fundamento Para empezar Aprendemos del apóstol Pablo Número uno La convicción Y la perseverancia Que tenía Convicción Perseverancia Determinación Él abrazó Su llamado Con fe Siempre debemos Abrazar El llamado De Dios Nunca tomarlo Como algo común Nunca tomarlo Como algo ligero No Nunca tomemos Las cosas De Dios A la ligera Piensen Que de la misma Voz Que salió Que hizo Los cielos La tierra El mundo Todo lo que hay Esa misma voz Llama Nos llama a nosotros A servirnos A servirle Y a darnos Nos da asignaciones Nos da vida Y nos da propósito Pablo no rechazó No fue rebelde Al propósito Abrazó Su llamada Con fe No lo resistió Él siempre perseveró Ok Porque la esperanza En sus promesas En las promesas De Dios Trae perseverancia Y la convicción Trae perseverancia Lo he predicado He enseñado Otras veces Que una cosa Es creer Y otra cosa Es estar convencido Las creencias En algún momento Bajo estrés Bajo algún tipo De presión Se comprometen Las convicciones No se comprometen La gente que está Comprometida Convencida Que tiene convicción En su corazón Mantiene su fe Su convicción Hasta la muerte Ok Como ya hemos visto Que fueron todos Estos apóstoles Una persona Con convicción Tiene el poder De Dios Para desafiar Toda adversidad Ese era Apóstol Pablo Toda dificultad No le interesaba Y leímos En el versículo No tenía temor Simplemente Su vida No le importaba Lo que le importaba Era cumplir Con el propósito De Dios Un hombre Con convicción Un hombre Una mujer Con convicción Desafía Toda crisis Ok Entiende Que cuando hay Un problema Simple y llanamente Es una oportunidad Para que Dios Derrame De su poder Ok Está 100% Sometida a Dios Pablo Nos cuenta La escritura Nos habla Nos enseña La escritura Que predicaba Y a tiempo Y afuera de tiempo En todo momento Él estaba Cumpliendo la voluntad Del padre Es decir Aprovechó Cada oportunidad Ahora bien Ya al final De su tercer viaje Misionero El apóstol Pablo Recibe Otra misión De parte de Dios Y quiero que vayamos A Hechos 23 11 Hechos Capítulo 23 Versículo 11 A la noche siguiente Se le presentó El Señor Y le dijo A Pablo Pablo Ten ánimo Pues Ten ánimo Pablo Pues como has Testificado De mí En Jerusalén Es necesario También Que testifiques En Roma Como has Testificado De mí En Jerusalén Así es necesario Que testifiques También En Roma Y yo Pienso Que tremendo Como era La voluntad De Dios Perfecta Agradable Entre comillas Que Pablo Estuviese en Roma No siempre Dios La visión La visión De Dios Que Pablo Llegase A Roma Y comienza El viaje Misionero Comienza El viaje De Pablo Desde Cesarea En Jerusalén En Jerusalén A Roma Y es lo que Vamos a Estudiar A lo largo De este relato Poderoso Me encanta Este relato Yo soy De los que Leo la palabra Y yo me siento Desde niño Así o así Me siento Como si yo Soy parte De él Me meto En la historia Porque es historia Es real Quiero que vayamos A Hechos 27 Capítulo 4 Versículo 8 Comienza El viaje De Pablo De Cesarea A Roma Dice la escritura Y haciéndonos A la vela Desde allí Navegamos A Sotavento De Chipre Porque los vientos Los vientos Eran Contrarios Vientos Contrarios Habiendo Atravesado El mar Frente a Sicilia Y Panfilia Arribamos a Mira Ciudad de Licia Y hallando allí El centurión Una nave alejandrina Que zarpaba Para Italia Nos embarcó En ella Navegando Muchos días Despacio Y llegando A duras penas Frente a nido Porque nos Impedía El viento Navegamos A Sotavento De Creta Frente a Salmón Y costeándola Como con Dificultad Llegamos Vamos a un lugar Que llaman Buenos Puertos Cerca del cual Estaba La ciudad De La Sea Siempre Punto número uno Siempre cumpliendo Con la visión Y la visión De Dios En nuestras vidas Vamos a encontrar Dificultad Vamos a encontrarnos Con vientos Contrarios No sé Si a usted Le ha pasado A mí me ha pasado Muchísimo Es más Cuando me Me convertí Al Señor El primer Viento Contrario Me lo encontré En mi casa Con mi mamá Mijo Quien te lavó El cerebro Apostataste De tu fe Como es posible El primer Viento Contrario Cuando yo dije Si Señor Te acepto Como Señor Y Salvador Lo conseguí En mi casa En mi familia No en mi casa En mi familia Vamos a conseguirnos Adversidades Personas A las que amamos Que no van a entender El propósito de Dios Ni en tu vida Ni en ningún lado No lo van a entender Dice la Escritura Que las cosas espirituales Solo se pueden discernir Espiritualmente Y cuando alguien No tiene el Espíritu Santo De Dios No es convertida No va a entender esto No lo va a comprender Vamos a conseguirnos Con vientos Contrarios Vemos como aquí La navegación Era difícil El viento Les impedía Avanzar Pero todas Estas situaciones Son oportunidades Para que Dios Se glorifique De hecho Los aviones Funcionan mejor Y el despegue Es mucho mejor Cuando hay vientos Contrarios Ok Yo desde pequeñito Veía Oye Como se dice aquí De Venezuela Le dicen Zamuros Los Aves rapaces Los negros Y yo veía Como ellos Circularmente Iban Agarraban los vientos Después aprendí Que eran los vientos Alicios Subiendo Subiendo Y de repente Estaban altísimos Y esos vientos Y esos vientos Eran contrarios Ellos subían Con el favor De los vientos Con Con La oposición De los vientos Contrarios Hay vientos Contrarios En tu vida Y en mi vida Que Dios Los permite Para levantarnos Hay vientos Contrarios Que van a venir A tu vida Para que tú Subas Para que tú Crezcas Para que tú Madures Y para que tú Vayas En pos De tu llamado Y de tu Asignación divina Lo segundo Que aprendemos Aquí en este relato Hechos 27 14 Y soplando Una brisa Del sur Pareciéndoles Que ya tenían Lo que deseaban Levaron anclas E iban Costeando Creta Pero no mucho Después Dios Contra la nave Un viento Huracanado Llamado Euroclido O sea Éramos mucho Y parió la abuela No solamente Eran vientos Contrarios Ahora tenemos Un viento Huracanado Los vientos Contrarios Eran A tal velocidad Quien sabe 30 millas 35 Una tormenta Tropical Pero era un viento Huracanado Por encima De 75 millas Los vientos Fuertes Un viento Huracanado Está llamado A destruirte Puede destruir Puede matar Y este Este barco Y el apóstol Pablo Con los Doscientos Y tantos Tripulantes Enfrentaron Toda esta Situación Y me llama La atención Como Todos Aquí Hemos enfrentado Tormentas Fortísimas Hay tormentas Fuertes No solamente Vientos Contrarios Y las tormentas No se llaman Euroclidón La tormenta En una familia Se puede llamar Cáncer Se puede llamar Divorcio Se puede llamar Traición Hay tormentas Que atacan Tu vida Que atacan Nuestras vidas Cuando estamos Caminando En pos De la Visión De Dios Caminando En la plena Voluntad De Dios Y vamos A sufrir Circunstancias Terribles Pueden ser Hasta muerte Divorcios En seres Que amamos En el núcleo Familiar Y uno a veces Pregunta Pero ven acá Porque esto Está sucediendo Que es lo que Pasa aquí Pero la Biblia Nos enseña Que toda Prueba De parte De Dios Está diseñada Para fortalecer Nuestro carácter Para fortalecer Nuestra fe Hay pruebas Que Dios Las permite Para ver De que realmente Tú y yo Estamos hechos Para que ver Realmente Si nosotros Creemos O si estamos Convencidos Porque es en las Tormentas Donde tu Convicción Es probada Es en la Tormenta Cuando tu Convicción Tiene que Estar firme En el Dios Que te llamó En el Dios Que te ama En el Dios Que te cuida Y el Dios Que si te llamó Te va a sustentar Y te va a proteger En Hechos 27 Capítulo 18 Seguimos el relato Del viajecito Pero siendo Combatidos Por una Furiosa Tempestad Al día Siguiente Empezaron A alijar Y al tercer Día Con nuestras Propias manos Arrojamos Los aparejos De la nave Alijar Significa Tirar La carga Por la borda Alijar Significa Tirar Todo lo que Está en el barco Hay que tirarlo Que tremendo Porque la Biblia Nos enseña En Hebreos Que tenemos Que avanzar Hacia la meta De Dios Liberándonos De todo peso De pecado Que tremendo O sea que Cuando yo voy a cumplir Con la visión De Dios Para mi vida Mi acción De fe Tiene que ser De yo Alijar De yo Botar De yo Desechar Todo aquello Que impida Que yo llegue A la meta Ahora Siempre Siempre la pregunta Es Introspectiva Que es lo que Yo tengo Que votar Señor Que es lo que Yo tengo Que votar Que debo Yo cambiar Que hábito Hay en mi vida Que me impide Avanzar Háblame Háblame Señor Si tengo Que votar Escúcheme Generalmente Generalmente Todos somos Confrontados Con aquello Que ocupa Un lugar De preeminencia En nuestro corazón Que no es Dios Son ídolos Son diosesitos Cuando es pequeña Obviamente Que tenemos En nuestro corazón Ok Llámese Trabajo Las personas Que son workaholic Llámese Hobbies Llámese Malos Hábitos Vicios Cosas Que yo tengo Que tirar Por la borda Para poder Llegar A la meta Donde Dios Me quiere Para poder Llegar Al cumplimiento De la visión De Dios Para mí En esta tarde Analiza Analicemos Hagamos Un examen Un auto Scan Y busquemos Que el Espíritu Santo Nos guíe Hacia Uff Señor Dime que tengo Que rendir Dime que tengo Que soltar Que yo Lo voy a hacer Yo lo voy a hacer No lo voy a resistir Porque lo que yo quiero Es que tú seas El gobernador Absoluta Y tú tengas El gobierno Absoluto De mi corazón En ti Hechos 27 20 Continúa la travesía Hay momentos En esta travesía Como dices Hechos Capítulo 27 20 Y no apareciendo Ni sol Ni estrellas Por muchos días Vean cada palabra No apareciendo Ni sol Ni estrellas Por muchos días Y acosados Por una tempestad No pequeña Ya habíamos perdido Toda esperanza De salvarnos ¿Cuántos acá En momentos de crisis No hemos dicho Esto es lo que es ser cristiano ¿Por qué yo estoy pasando esto? Yo no me merezco esto Yo voy a tirar la toalla Y viene el desánimo Y viene esa voz A decirte No lo vas a lograr Tú no vas a poder Dios te llamó Y empieza Satanás También a enviar emisarios Chico que estás haciendo Estás luchando Por un matrimonio No hombre chico Un clavo Saca otro clavo No te preocupes Vienen emisarios Del mismo diablo A sacarte del propósito Y de la voluntad Perfecta de Dios Personas que van a traer Desánimo Personas que van a traer Confusión Que te van a hacer Dudar Satanás Es experto En hacerte Dudar De la palabra de Dios Esa es su especialidad Cuando tú escuches Una voz Que te trae duda Que viene a sembrarte duda En tu corazón Se llama Satanás ¿Ok? A Eva le dijo A Eva le dijo Ey Con que Dios te dijo Que no comieras la manzana No chico No tranquila Come Es lo que pasa Es que si comes la manzana Lo que quiere Lo que tiene es que tú vas a Tú vas a ser como él Trae duda Pone En entrejuicio La veracidad De la palabra Y El desánimo Muchas veces Nos lleva a eso Nos lleva a dudar Nos lleva A creer Que lo que estoy haciendo No es la voluntad de Dios Cuando realmente Si Lo es Amén Lo quinto Hechos 27 23 25 Hechos 27 23 25 Me encanta Esta palabra Pablo se levanta En medio de Todo La tripulación Y le dice Ahora os exhorto A tener buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De entre vosotros Sino solamente De la nave Esto es maravilloso Porque hay Todo aquello Como decía La abuela De mi esposa Todo aquello Que se puede pagar Con billetes Con dinero Eso va y viene No importa Pero lo verdaderamente Valioso Que es la vida Eso sí importa Y Pablo le dice No tengan ustedes miedo Ninguno de nosotros Va a morir Se va a perder la nave Who cares Ya habrá otra nave Pero ninguno de nosotros Se va a morir Porque esta noche Y lean cada palabra Esta noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy A quien sirvo De quien eres tu De quien eres tu De quien eres tu Si estas en medio De un problema En esta tarde Dios te dice Tu eres Mío Tu le perteneces A Dios A quien sirves tu A Cristo Servimos a un Dios Vivo A un Dios Poderoso Y Pablo Pablo le dice Anoche estuvo Conmigo El ángel De Dios El ángel De Dios De quien soy Y a quien sirvo Diciendo Pablo No temas Es necesario Que comparezcas Ante César Y de aquí Dios Te ha concedido Todos los que Navegan contigo Por tanto Varones Tened buen ánimo Porque yo Confío En Dios Que será así Como se me ha Dicho En medio De la tormenta Dios reafirma Nuestra identidad En medio De la tormenta Dios reafirma Nuestra asignación Es más El ángel Le dijo Me es Necesario Que comparezcas Ante César Quiere decir Que en medio De las tormentas Dios Confirma Su llamado En nuestras vidas Si tú estás Atravesando Un problema Gravísimo Que no sabes Por qué Lo estás atravesando Déjame decirte Ahí está la confirmación De tu llamado Pregúntele a Dios Porque esas pruebas Son confirmaciones Muchas veces De tu llamado En Dios En medio De las pruebas Tenemos que aprender A reconocer Su presencia A clamar Poderosamente A Él Él va a reafirmar Nuestra identidad Él va a confirmar Nuestro llamado Y va a reafirmar Su visión Para nuestras vidas Lo último Hechos 27 26 Se escuchen Y esta escritura Siempre me ha Ministrado muchísimo Después que Él relata Trae ánimo Como líder A toda la tripulación Que Dios Lo afirmó Que Dios Le recordó Lo que tenía que hacer El versículo 26 Dice Con todo Con todo Es necesario Quedemos Con una isla Ven acá Dios Lo reafirma Como hijo Dios Lo afirma En su servicio Dios Le reconfirma Su llamado Pero aún Pablo dice Pero Con todo Es necesario Que nosotros Hagamos nuestra parte Eso está poderoso En toda situación Dios es fiel Dios es poderoso Pero tú y yo Tenemos que hacer Lo que nos toca Tú y yo Tenemos que hacer Lo que nos toca Aquí Pablo Está diciendo Maravilloso El ángel de Dios Estuvo conmigo Él está con nosotros Ninguno de nosotros Se va a morir Pero tenemos que dar Con una isla Tenemos que Creemos Pero remamos Dile al lado Creé Pero rema Porque la fe Sin acción Es muerta Yo debo poner En acción Mi fe Yo tengo que Poner mi parte Yo doy un paso Y Dios da otro Él nos da promesas Él tiene promesas Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Pero yo tengo que cumplir Con mi responsabilidad Amén Finalmente Me encanta como Pablo Tuvo esta actitud De lucha Constante Una actitud De superarse Constantemente De superar las pruebas Impresionante Una actitud Como esa palabra Bien rara Resiliente Él tenía Una actitud Resiliente De superarse De superar Las adversidades De superar Toda dificultad Y de pensar Siempre en un futuro mejor Finalmente En Hechos 27 39 Versículo 39 al 44 Cuando se hizo de día No reconocían la tierra Pero veían una encenada Que tenía playa En la cual Acordaron Parar Si pudiesen La nave Cortando pues Las anclas Las dejaron En el mar Largando también Las amarras Del timón E izada Al viento La vela De proa Enfilaron Hacia la playa Pero dando En un lugar De dos aguas Hicieron Encallar La llave Y la proa Encada Quedó inmóvil Y la popa Se abría Con la violencia Del mar Entonces los soldados Acordaron Matar a los presos Para que ninguno Se fugase Nadando Pero el centurión Queriendo salvar A Pablo Les impidió Este intento Y mandó Que los Que pudiesen Nadar Se echasen A los primeros Y saliesen A tierra Y los demás Parten en tablas Parten en cosas De la nave Y así Aconteció Que todos Todos Se salvaron Saliendo A tierra Llegaron A tierra Llegaron A la isla De Malta Y la historia Continúa Porque Malta No es No es parte De Italia Ok Ustedes dirán Como yo pensé Aquí lo que faltó Fue que llegara También un perro Y levantara la pata A Pablo Pero no fue un perro No fue un perro Fue una serpiente Que lo mordió Si ustedes Que lo mordió Si ustedes leen La escritura Hecho 28 Una serpiente Lo muerde Y él no muere Hasta eso Lo supera Con la ayuda de Dios Y ustedes se preguntarán Donde está la visión De Dios acá En todo este desastre De viaje Todo esto Para llegar A una ciudad Y estar preso Terminar en un hueco Donde está el propósito De Dios ¿Cómo es posible Que la voluntad De Dios Sea así? No podría Cuestionar eso Valió la pena Todo este sufrimiento Todo este sufrimiento Pero déjeme decirle algo Cuando estudiamos La vida de Pablo En ese hueco En esa cárcel Pablo recibió De parte Del Espíritu Santo De Dios El libro De Efesios El libro De Filipenses El libro De Colosenses Filemón Y la segunda Epístola Timoteo Todas esas epístolas Fueron escritas En ese hueco En ese hueco Y eso a nosotros Nos reta A mí me reta A mí me reta Porque él En medio De esa incomodidad De esa tortura Él fue instrumento Del Espíritu Santo Y saben algo En el mundo Hay más de Dos mil trescientos Millones de cristianos Todos Doctrinalmente Alimentados Por escrituras De ese hueco Ese era el propósito De Dios Esa era la misión De Dios En medio De ese hueco De esa cárcel Efesios 6 Días Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor En el poder De su fuerza Vestidos De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Y sigue La armadura En ese hueco En ese hueco Él tenía la autoridad La unción Para escribir Todo lo que escribió Porque si hay algo Que las pruebas Hacen Es que nos capacitan Y nos habilitan Para marcar La vida de otros Para ayudar A otras personas Atravesamos Momentos fuertes Momentos donde fallamos Donde nos equivocamos Pero vamos a usar eso No para quedarnos Estancados En el lamento No para quedarnos Estancados En la queja Sino para ser Instrumentos de Dios Para levantar A otra persona Y a alguien Que esté pasando Por la misma situación Levantarle la mano Y ayudarlo Pablo usó La cárcel Dios usó Ese hueco Para inspirar A Pablo A escribir Efesios La armadura De Dios Filipenses 4 Capítulo 13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Sé vivir humildemente Sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para tener Necesidad Estaba allí metido Confinado Antes de morir Y el decía En Filipenses 1 Para mi El vivir es Cristo Y el morir es Ganancia Colosenses Tuvo una revelación Poderosa De Jesús Porque Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Dominios Principados Potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y la que más Me impresionó Porque era una despedida Segunda de Timoteo Y esto es para todos nosotros Primera de Timoteo Y segunda de Timoteo Son las epístolas Pastorales Las que Él escribió A su discípulo Timoteo Te encarezco Delante de Dios Segunda de Timoteo 4 1 al 8 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana doctrina O ya están Estos tiempos Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus propias Concupiscencia Lo profetizó Pero la clavó Y apartarán Se apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple Tu Ministerio Cumple Tu Ministerio Porque yo Ya estoy Para ser Sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Y esto A mi me Quebranta He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por los demás Me está guardada La corona De justicia La cual me Dará el Señor Pues justo En aquel día Y no solo A mi Sino también A todos Los que Aman Su Venida Que honor Poder Decir eso He peleado La buena Batalla He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe He peleado La batalla He ganado La carrera He acabado La carrera He guardado La fe Hay una estadística Triste Que el pastor Nos habló En el discipulado Un porcentaje Altísimo De pastores De hombres De Dios Que sencillamente No acaban La carrera Renuncian Renuncian Se regresan A trabajar Dejan la obra No acaban La carrera Personas Que estando En el Señor De repente La vemos Personas Que adoraban A Dios Con todo Su corazón Y toda Su fuerza Y las vemos En el mundo No acabaron La carrera Ni mucho menos Guardaron La fe Pero que Poderoso Es que Tú Y yo Podemos un día Decir esto Señor Con todo Mi rollo Con todo Mi defecto Y mi pata Escoja Padre Yo Yo Pelé La buena Batalla Yo me Fajé Me falé Como un amigo Mío Pin pum Pan Peleo La buena Batalla La pelé Ok Yo acabé La carrera No dejé Las cosas A medias No dejé El Señor Al ministerio A medias Lo que me Encargaste Que hiciese Pues yo Lo hice Y guardé La fe Por cierto En la oración Intercesora Jesús dice Palabras En el capítulo 17 En Juan Muy parecidas A esta Señor Yo te he glorificado Aquí en la tierra He cumplido Con todo Lo que me diste Que hiciera Que poderoso A eso estamos llamados Tú y yo A eso estamos llamados Tú y yo Y dígame todo Amén Amén Porque estamos llamados A dejar una huella A dejar una huella Poderosa En nuestros hogares En nuestros Trabajos Con personas Que solo tú y yo Tendremos La capacidad De tocar Él estaba Incómodo A mí esto me Confrontó Porque él estaba Incomodísimo Y mira el fruto De su incomodidad El fruto De su incomodidad Nosotros que estamos Tan cómodos What are we doing Que hacemos Hacemos lo suficiente Les dejo eso Pero hagamos Lo posible Lo posible Por pelear La buena batalla Terminar la carrera Y guardar Nuestra fe Amén Denle un aplauso A Dios Gracias Señor Gracias Cierren Mientras todos Cierren sus ojos Todos En algún momento De nuestras vidas Le dijimos al Señor Muchos de los Que estamos aquí Si Señor Yo te acepto Como Señor Y Salvador Ayúdame Padre Cambia mi vida Transforma Úsame 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 Pero en esta tarde Dios está llamando A aquellos Que aún no lo ha hecho Porque hay personas Acá Que aún no han abierto Su corazón a Dios ¿Qué significa Abrir nuestro corazón A Dios? Mientras todos Me apoyen en oración ¿Qué significa Pato Ernesto? Abrir el corazón A Jesús Ya te lo explico Significa Confesarlo Con nuestra boca Creyendo en nuestro corazón Que Él murió Por nuestros pecados Que Él resucitó Para darnos vida eterna La Biblia nos enseña Que cuando Hacemos esto Solo cuando Hacemos esto Tendremos Salvación Y vida eterna Quiere decir Que la salvación No tiene que ver Con velas Quiere decir Que la salvación No tiene que ver Con estampitas No tiene que ver Con imágenes De yeso No, 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 no Por cierto Eso es Abominación Para Dios Porque sencillamente Es colocar Algo Un objeto En un lugar Que le corresponde A Dios Y eso es pecado Eso es pecado La Biblia Dice Que solo A través De Jesús Hay salvación Él dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es A través De mí Es a través De Jesús Solo Jesús Pero pastor Yo no le he hecho Mal a nadie Yo soy buena nota Yo soy buena gente Yo no robo No, no, no No es por obras La Biblia nos enseña Que no es por obras La única manera De ir al cielo Es aceptando Abriendo Nuestro corazón A Jesús De Nazaret Es la única No existe otra Y cuando nosotros Confesamos a Cristo Vamos a tener La certeza Esa certeza Y esa convicción Que tuvo El apóstol Pablo El filipense Él dijo Para mí La vida Es Cristo Y morir Es Ganancia Por qué Ganancia Porque Pablo Entendía Que cuando Él muriera Era que realmente Iba a comenzar A vivir Porque es para una Eternidad Todos Aquellos Que confiesan A Jesús Como Señor y Salvador Tendrán Tendrán vida Eterna Todos Ahora bien Si tú estás en esta tarde Acá y tú dices Pastor Ernesto Yo no estoy seguro Si yo tengo Una eternidad En Cristo Yo no estoy seguro Yo quiero asegurarme De eso Yo te invito A que sea hoy El día El día De tu salvación Si ese es tu caso Mientras la iglesia Me apoya en oración Si ese es tu caso Tú nunca has Confesado Al Señor Jesús Como tu salvador Personal Levanta tu mano Levanta tu mano Sin temor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Sin temor No tengas miedo No salgas Escúchame No salgas de acá Sin Jesús En tu corazón Porque la vida es En un segundo Todo cambia En un segundo Absolutamente Todo puede cambiar No sabemos Lo que puede pasar En el palmeto No sabemos Lo que puede pasar En el Trump No lo sabemos Lo que si podemos hacer Es nuestra parte De eso se trata la fe Y nuestra parte es Abrir nuestro corazón A Cristo Cuando cerremos Nuestros ojos acá Lo vamos a abrir Delante de Él Para una eternidad Eso es poderoso Así que yo te invito Quiero orar por ti Dios te está llamando No rechaces Levanta tu mano No tengas temor No tengas vergüenza Ni pena Si no has confesado A Cristo Como Señor y Salvador Dios le bendiga Dios te bendiga Tal vez Anduviste apartado Te apartaste Estuviste un tiempo Caminando Amando a tu Dios Obedeciendo a Dios Pero te desviaste Y hoy quieres reconciliarte Con Él Si ese es tu caso También levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Yo quiero orar por ti A todas esas personas Les pido Que levantaran su mano Pónganse de pie Y si usted Si en su casa No ha hecho No ha abierto Su corazón a Cristo También levante su mano Para que confiese al Señor Para orar con usted Todos los que levantaran su mano Pónganse de pie Por favor Y vengan acá al frente Vengan acá al frente Mientras la iglesia Apoyen oración No tengas temor Por aquí Vi manos levantadas Ven al frente No tengas temor Dios te está llamando Esto es entre tú Y Dios Es el momento De tu encuentro Con tu Padre Celestial Vengan acá al frente La iglesia orando Por favor Vi más manos levantadas Vengan acá al frente Dios te ama Piénsalo Dios te ama Con todas sus fuerzas Dios te ama Con todo su corazón Y Dios lo que más Anhela Y más desea Es pasar una eternidad Con sus hijos Jesús lo dijo En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Yo me he ido Para preparárselas Y me los traeré Conmigo Que hermosa palabra Ustedes en este momento Están aceptando Esa invitación De Jesús Alguien más Siento que hay más personas Vivian manos levantadas Por favor Ven al frente No tengas miedo No tengas miedo Recuerda Que no se trata De estampas No se trata De idolatría No se trata De religión Ni siquiera Se trata De una relación Con tu Padre Celestial Vamos Ven al frente No tengas temor Te espero Ustedes que están acá Levanten sus manitos En señal de rendición Lo hacemos En señal de rendición Y cierren sus ojos Y repitan conmigo Señor Jesús En esta tarde Díganlo de corazón Yo me arrepiento Me arrepiento Padre Reconozco que he estado Equivocado Que he pecado contra ti Que te he ignorado Pero hoy vengo a ti De forma sincera Y abro mi corazón Y te confieso Como mi único Dios Mi único Señor Y mi Salvador Cámbiame Señor Jesús Transformame Haz de mí La persona que tú quieras Que yo sea Perdóname Guíame Quiero Que escribas mi nombre En el libro De la vida eterna Gracias Señor Jesús Amén Y Amén Amén